Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay ¿Cómo es eso pareja? Reportaje policía, grabamos felicidad Muy bien De repente empezó a atribuir, canciones iba a regalar Entre su primo Noel y su hermano Juan Desean que sean felices, en su nuevo caminar Máquiz y café, los pipas cantarán Que vivan los novios, que el de allí se les cantarán Olen los novios bonitos, bailando con alegría Le tiran con el al aire, sacan las peladillas Elisa y la afina, llorando alegría De los novios bonitos, bailando con alegría Le tiran con el al aire, sacan las peladillas Elisa y la afina, llorando alegría Con un cuento de hadas se conocieron 26 de octubre se juran amor eterno Para toda la vida, como lo manda el pueblo El pueblo gitanos cuando sacan el panguelo El panguelo El panguelo El panguelo El panguelo Para que los gitanos, se quitan el sombrero El panguelo 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 Abre su niña de blanco, con el novio bonito, bailando con alegría Le tiran con el aire y salgan las peraillas, ven y salgan a la final, llorando alegría Con el novio bonito, bailando con alegría, le tiran con el aire y salgan las peraillas Ven y salgan a la final, llorando alegría, ven y salgan las peraillas Abre su niña de blanco, con el novio bonito, bailando con alegría Le tiran con el aire y salgan las peraillas, ven y salgan a la final, llorando alegría Ven y salgan a la final, llorando alegría ¡Vamos de la reina! ¡Vamos los míos! ¡Qué bonita está la fina cuando le ponen su pelo! Y a su familia corona cuando saca su pañuelo Allá está el papá de rojo, se está quitando el sombrero Allá está el papá de rojo, se está quitando el sombrero Señores, tengo una silla, señores, tengo una silla Señores, tengo una silla, señores, tengo una silla Y balón, la de todos los pipas, de todos los pipas Cogerla, la novia al pelo, cogerla, la novia al pelo Cogerla, la novia al pelo Que su carita parece mano a detención pelo Mano a detención pelo Zap, 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 Zap Y la pifas, y los camachos, de puertia y puertaudaud sensible Cap, Zap, 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 Zap Se levantando con el mamá, que mañana mitad tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar. Dos familias son reunidos, y las gitanillas viejas, les alambente la fina, les alambente la fina, pa' que erdame y vaya a coger. Se levantando con el mamá, que mañana mitad tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar. Se levantando con el mamá, que mañana mitad tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar. Se levantando con el mamá, que mañana mitad tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar. Se levantando con el mamá, que mañana tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar. Se levantando con el mamá, que mañana tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar. Se levantando con el mamá, que mañana tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar, tendrá lugar.